Forma de pensar número ocho, que te dará paz y tranquilidad. Y esta es mi preferidas. Pasión. ¿Qué significa pasión para ti? ¿Qué escuchas de pasión? Por lo general es amor, energía, entrega, lo que te llena. Etimología, origen de la palabra. Pasión significa sufrimiento. Para que lo entendamos, la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. ¿Y cómo llegamos de ese sufrimiento a ese amor, entrega, etcétera? Porque sí está conectado. Por lo sur, por lo norte. Por lo negativo, por lo positivo. Siempre van de la mano. Cuando tú sufres algo, tienes que hacer algo al respecto. Eso es exactamente lo que te mueve. ¿Sufrimiento pequeño? Propósito pequeño. Norte pequeño. ¿Sufrimiento mediano? Propósito mediano. ¿Sufrimiento profundo y grande? Propósito profundo y grande. Las personas llegan a sesiones y me dicen, Robert, quiero saber mi propósito de vida. Bueno, ¿cuál es tu sufrimiento más grande? No, yo no quiero hablar de eso. Son dos polos de un mismo eje. Si eliminas dos polos, se va el eje. Son dos polos de un mismo eje que trabajan en conjunto. En vez de huirle a ese sufrimiento, entiéndelo, compréndelo. Entiende para qué está ahí. Para darte objetivo, meta, propósito, norte. Encuentra tu sufrimiento más grande y vas a encontrar tu propósito más grande. De vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!